La mayor estrella femenina en la historia de las MMA ha sido Ronda Rousey, y además con mucha distancia. Yo diría, de hecho, que se encuentra entre los cinco luchadores más populares de la historia de MMA. Meteríamos ahí a Conor, obviamente, que estaría el número uno, a Javí, a Ronda, Nate Diaz también, y quizás a Royce Gracie... Bueno, en cualquier caso, fue medallista olímpica en judo, estuvo durante 12 combates invicta en la UFC, hasta que, como ya sabéis todos, cayó, y además cayó hasta el fondo del océano. O sea, pasó de 100 a 0, perdió de manera bastante impactante, primero contra Holly Holm, y luego contra Amanda Nunes, lo cual hizo que lo pasase fatal, o sea, estos eventos la destrozaron psicológicamente, y terminó, sí, bueno, terminó, no, después del combate contra Holly Holm, si recordáis, al salir del aeropuerto, por la vergüenza que sentía, se tapó la cara con una almohada. O sea, esto es algo brutal, yo no he visto a otro luchador hacer esto. En cualquier caso, se retiró con poco más de 30 años, o sea, 31, 32 años, y ahora está, pues bueno, con todo el tema este de la lucha espectáculo, WWE y estas historias. Pero bueno, para mí lo más llamativo no era su manera de pelear, usaba el judo, obviamente, tenía muy buen grappling, sí que es verdad que su combate de pie no era demasiado bueno, hacía algo que, o sea, no tenía talento, tenía mucho talento para el grappling, pero bastante poco para el tema de los puños y el combate de pie. De hecho, había muchas veces quedado los puñetazos así, y esto a mí, me cago en la leche, me sacaba de mis casillas. Pero bueno, sí que es verdad que en el tema de las artes marciales no hay técnica que esté bien o que esté mal, porque aquí depende todo de la persona. Javier da unos puñetazos muchas veces horribles, pero bueno, aquí no hay técnica, ya sabéis, o sea, qué más da que des los puñetazos así o que pelees como un canguro o yo que sé, lo que sea. Lo más importante es, si estás en una competición, que tu técnica te ayude a derrotar al oponente. Entonces, pues ahí no hay algo que esté bien o mal. Pero bueno, lo más llamativo para mí en Ronda no era tanto su manera de pelear, sino su manera de hablar y de expresarse. O sea, era un libro de autoayuda moderno con patas y además con un aire arrogante interesantísimo. ¿Y qué es lo que destacaría yo de sus declaraciones? Pues bueno, cuando dijo que era la mejor luchadora de MMA del mundo y que podría vencer a John Jones y a cualquier otro luchador de la historia. O sea, me cago en la leche, hay que creer en uno mismo. Muy bien, Ronda. Obviamente, también le gustaba intimidar y faltarle el respeto a sus oponentes, a veces incluso no darles la mano, ningunearlos, pues bueno, estas historias y ninguna sorpresa hoy en día. Es algo que parece que está cada vez más de moda en las MMA. En cualquier caso, muchas veces parecía incluso que había llegado a un punto en el que se creía lo que decía. O sea, cuando hablaba y decía, yo ya os digo, soy la mejor y nadie podría vencerme en la historia, y yo en la número uno y bla bla bla. Si la observáis atentamente en ruedas de prensas y entrevistas, veréis que es que de verdad tiene un convencimiento total de las locuras que está diciendo. En cualquier caso, aún así, ¿qué es lo que pasó? Pues que acabó por querer suicidarse, quitarse la vida tras perder un combate. O sea, un combate y todo se desmorona cual castillo de raípes. Y ya no quiere seguir, ya no quiere, ya te has acabado todo, adiós a las MMA. Nada de, incluso cuando perdió contra Holly Holm, en el siguiente combate, estaba tan afectada por lo que había dicho la prensa y también, o sea, tan herida psicológicamente, que no quiso ni que le hiciesen documental, porque ya sabéis que la UFC hace unos mini documentales siguiendo a los luchadores en su vida diaria antes de pelear, pues nada, una semana, una cosa así. Pues nada, a Ronda no la pudimos ver, nada de entrevistas, ¿y qué es lo que pasó? Que Amanda Núñez le pegó más que a una alfombra vieja. Me cago en la leche. Pero bueno, amigos, aquí hay algo de lo cual no nos podemos olvidar. Y es que lo que le pasó a Ronda, como siempre, efectivamente, Alberto, ya sabemos lo que vas a decir, podría habernos pasado a cualquiera de nosotros. Y de hecho, os voy a decir una cosa. O sea, ¿nunca os habéis preguntado por qué pasó esto? O sea, ¿cómo puede ser que tras un miserable combate se rompa todo tu mundo en pedazos, puish, de esa manera? Bueno, 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 ¿no? Estamos aquí para criticar gratuitamente a Ronda. ¡Qué mala, qué arrogantes lo merecía! ¡Eso a mí no me hubiera pasado! ¡No, Alberto, no! Yo sí que soy consciente de todo esto, bla, bla, bla. Pues a mí sí. Os lo tengo que decir. O sea, si yo, por alguna de aquellas, con 25, 26 años, me planto con el éxito de Ronda, hubiera sido 100 veces peor que ella. O sea, hubiera, además, es que hubiera refinado todo. Yo soy mejor, mucho más inteligente comunicativamente que ella. Y para mí, o sea, hubiese sido un tío arrogante tan bestia que ni siquiera lo hubieras visto. Algo así como lo que hago ahora, pero con todo el mundo. O sea, eso hubiera sido brutal. Y lo digo sin acritud, ¿eh? Un toque de arrogancia nunca está mal. Pero bueno, ¿yo qué es lo que hubiera dicho? Yo, en lugar de Ronda, hubiera dicho, bueno, no soy yo, no soy yo, no es mi técnica. Son mis principios y las bases que tienen las artes marciales que yo practico, lo que prevalece. Esto va más allá del combate y de la competición. Es una nueva religión. No puedo decirte, obviamente, que soy el mejor de la historia, pero sí que es verdad que mi manera de combatir no se ha visto nunca. Y entonces yo, bla, 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 bla. ¡Oh, joder, tío! Qué arrogante más bestial se han perdido las artes marciales mixtas. En cualquier caso, hubiera escrito, ya os digo, en piedra los principios marciales y filosóficos de Alberto Barberá. O sea, ya os digo, yo con esa edad y ese poder y esa fama. Pero bueno, esto hubiese sido como darle el anillo de poder a Gandalf. Pero bien, pero bien, men, no nos desviemos. Estamos aquí para entender cómo una persona que creía tantísimo en sí misma, que seguía todos los principios de autosuperación y éxito que hay, que tenía clarísimo que era la mejor porque eso es lo fundamental. Tienes que creer en ti mismo al máximo si quieres competir en cualquier deporte. Ese es el mayor seguro, no solo a nivel deportivo, sino también ante los inclementes, cambios que se dan en la vida. Esa es la teoría al menos. Pero bueno, ¿yo qué es lo que voy a hacer ahora? Pues la voy a desmontar siguiendo mi estilo habitual. He seleccionado, de hecho, varias frases de ronda de entrevistas y libros, declaraciones, y voy a dar un punto de vista nuevo sobre ellas. Y quizás, quién sabe, si ella no hubiese seguido, porque claro, esto es un arma de doble filo muchas veces, o sea, si tú te repites a ti mismo mil veces, yo soy el mejor, soy el número uno, soy el campeón, nadie puede conmigo, voy a llegar hasta ahí, nada, todo da igual, todo da igual, pum, allá voy, allá voy, pum, vas como un burro así. Y por alguna de aquellas consigues, o sea, tienes la suerte de llegar hasta el punto en el que, o sea, que te has planteado, cuando después la vida coge y te dice, no, 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 esto no lo has conseguido por ti mismo. Esto lo has conseguido porque las circunstancias, el mundo te ha acompañado y sí que es verdad que tú has querido hacer esto, entonces también tienes algo de talento y has trabajado, sí, pero mira, pum, a tomar viento fresco todo. Uuuu, esto sí que es doloroso, amigos, pero bien, en cualquier caso, vamos a leer aquí algunas de las declaraciones que hizo Ronda y voy a comentarlas. Saber que todo lo bueno puede desaparecer en cualquier momento es lo que me hace trabajar tan duro, o sea, que es el miedo lo que te hace trabajar duro, o sea, que tu mente está constantemente viviendo en el qué podría pasar si pierdo todo esto. ¿Cómo puedes disfrutar algo que haces por miedo a que, o sea, que pueda desaparecer el qué? Yo lo que deduzco leyendo esto es que no lo disfrutabas y por eso, de hecho, acabaste por no hacerlo más cuando las circunstancias cambiaron. ¿Piensas que el trabajar duro te garantiza que no vayas a fallar? No, de hecho, si trabajas duro y aún así, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente? No cumples tus objetivos y tus expectativas. ¿Qué es lo que pasa? Que tu mundo se desmorona y abres la puerta de par en par, cash, al resentimiento. ¿Por qué? Porque vas a ver a otro que sí que has conseguido a lo mejor algo que tú querías y no trabajando tan duro como tú y a ti te habían dicho que sí, que trabajando duro ibas a ser el puto amo y después llega este y te hace en la cara, plas. Me hubiera gustado que me diera ello en la cara, ¿eh? ¡Shh! ¡Cabo en la leche! Todos quieren ganar, pero para tener éxito de verdad, ya sea en un deporte, en tu trabajo o en la vida, debes estar dispuesto a trabajar duro, superar los desafíos y hacer los sacrificios necesarios. Pues bueno, tres cuartos de lo mismo, visión fuera del presente. Sacrificio, o sea, odio lo que hago pero sigo por el futuro. Todo es esfuerzo, superación, sacrificio, trabajo duro. Genial y perfecto, pero el precio que estás pagando es acostumbrar a tu mente a trabajar así. Claro, cuando llega una derrota la frustración es colosal. ¿Y por qué? Porque a pesar del trabajo duro y toda la historia, pues no has conseguido lo que querías. Y tu mente se frustra y llega la ansiedad y todas estas historias, la depresión. ¡Joder! ¿Qué hacer si incluso el sacrificio que yo he hecho no me ha llevado a conseguir lo que quería? Me cago en la leche. Volvamos al presente. La mayoría de las personas se enfocan en lo incorrecto, se enfocan en el resultado, no en el proceso. El proceso es el sacrificio, el sudor, el dolor, las lágrimas, las pérdidas. Tú haces los sacrificios. ¡Joder! ¡Me cago en la leche! Pues ese es el proceso, menuda mierda de proceso. Para ser el mejor tienes que desafiarte a ti mismo constantemente, elevando el listón, empujando los límites de lo que puedes hacer. Muy bien, lo veo genial. O sea, si tú, o sea, si lo disfrutas, fantástico. Si no, lo peor. ¿Por qué? Porque solo hay frustración por ponerte una meta inalcanzable. El éxito es el resultado del trabajo duro todos los días, durante años, sin tomar atajos. ¡Falso! O sea, conozco a gente, amiga ronda, que trabaja y ha trabajado mucho más duro que tú y no han llegado a tener tu éxito. O sea, por ejemplo, yo que sé, mi amigo Jovino, el ganadero, al cual conocí cuando estaba haciendo el Camino de Santiago, trabaja muchísimo más duro que tú. ¡Leches! Yo trabajo más duro que tú. Me cago en todo y no he tenido tu éxito. Aunque algún día sí lo voy a tener, ya vas a ver. No tener miedo a las críticas es en realidad una gran ventaja. Siento que traté de ser agradable y fracasé. Así que simplemente ahora no me importa una mierda lo que digan y así es como he terminado triunfando mucho más gracias a eso. Muy bien, amiga ronda. Entonces yo te pregunto, si no te importan las críticas, ¿por qué te cubriste la cara con una almohada tras perder un combate? O sea, vamos a ver, a todos nos importan las críticas. ¿Por qué? Porque la información de quiénes somos nos ha llegado desde el exterior. A ti te dicen que eres una campeona y la mejor y Joe Rogan se deshacen halagos ante ti. Ay, tú lo absorbes todo. Soy la mejor de la historia. Ay, podría con todo el mundo. No hay nadie que me haga sombra. ¿Y qué es lo que pasa después? Que has abierto las puertas de par en par a lo bueno y lo malo hace push y entra también a lo bestia. ¿Por qué? Porque te llega desde el exterior igual que lo bueno y no puedes cerrar la puerta a una cosa y abrirla a la otra. Por la misma ventana, por la misma puerta por la que entra lo malo, entra lo bueno y viceversa. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Me cago en la leche. Tienes que luchar porque nadie más va a hacerlo por ti. Tienes que luchar por ello. Estoy poniendo un bozarrón. Ronda no tiene este bozarrón. Pero bueno, tienes que luchar porque nadie más va a hacerlo por ti. Joder, qué maña con luchar. Mejor jugar, que es más divertido. Una cosa es pelear contra otras personas, pero hacerlo contigo mismo es diferente. ¿Y por qué peleas contigo mismo, Ronda? ¿Para ser diferente quizás? ¿Tienes de hecho el poder de cambiarte a ti mismo? ¿Por qué quieres cambiarte? Vamos a ver, no me malinterpretes, amiga Ronda. O sea, el mejorar una habilidad es genial, fantástico, lo disfrutas, tienes la disciplina, pero ¿cómo disfrutas tú el pelear contigo mismo? Eso es algo que no acabo de entender. ¿Para qué quieres pelear contigo mismo? Mejora lo que quieras, trabaja lo que quieras, juega lo que quieras, pero no te estés ahí dando cabezazos contra la pared. ¡Oh, no estoy bien hecho! Por eso me tengo que cambiar. Que vamos a ver, esto no significa que si eres un imbécil tengas que... Ah, no, Alberto ha dicho que no cambie, No, de lo que estamos hablando aquí es de la frustración que produce el pensar que somos mucho más capaces de cambiarnos a nosotros mismos de lo que realmente somos. Seguimos. El tipo de esperanza del que hablo es la creencia de que algo bueno llegará, que todo lo que estás pasando y todo lo que has pasado valdrá la pena, las luchas, las frustraciones... Bien, mismo de antes. Burro o zanahorio, la información que eliges aceptar o ignorar depende de ti. No, no depende de ti. La información te llega y te hace sentir de una determinada manera. Punto. Y lo mejor que puedes hacer al respecto no es intentar forzarte a cambiar, a no tener esos sentimientos, lo que sea, sino fluir con ello. Observar dichos sentimientos. Joder, me estoy sintiendo así. Ah, pues me voy a sentir. Cago en la leche. Y además me voy a poner música triste. Estoy triste con música triste. Ya verás. ¿Qué es lo que pasa? Que menos por menos es más. Y llega un punto en el que, joder, me siento bien, he aceptado mi tristeza y ahora ya no me siento así. Me cago en la leche. O sea, si piensas que puedes bloquear, ignorar o reprimir un sentimiento, ¿qué es lo que pasa? Que la frustración se multiplica por 100. ¿Y por qué? Porque no puedes. Así de simple y de sencillo. Una vez empiezas a preocuparte por las opiniones que la gente tiene de ti, pierdes el control. Bien, amiga ronda. Es una ilusión el pensar que tuviste el control en primer lugar. O sea, nunca lo tuviste. Simplemente la vida te llevó en una dirección y tú surfeaste y lo aprovechaste y dijiste ¡Oh, qué bien! Esto lo he conseguido todo yo. Pero no. Las opiniones de la gente de hecho no son más que reflejos de la imagen que representas en su cabeza no abarcan nunca la totalidad del ser humano. Esto ya lo sabrás porque habrás visto varios de mis vídeos. Y si es verdad, eso sí, hay que decirlo, que muchas veces el hate y todas estas historias son el resultado de la frustración que siente la gente consigo mismo. Entonces hay que relativizar todo. No puedes dejarte llevar cuando te dicen que eres el puto amo ni tampoco hundirte en el fondo del océano cuando te dicen que eres lo peor. Entonces, muy importante, amiga ronda, que no se te olvide. Ninguna droga, cantidad de dinero o favoritismo va a hacerte creer en ti mismo. Bien, ¿y qué es creer en ti mismo? O sea, ¿alguna vez os lo habéis preguntado? ¿Es el creer que vas a hacer bien algo? O sea, yo voy a tener una competición, lo que sea, y creo que lo voy a hacer bien. Eso es creer en mí mismo. ¿En serio? ¿Es pensar a lo mejor? No, a lo mejor es que es el pensar que no vas a dudar al tomar una decisión. O es el aferrarse a la imagen que tienes de ti e intentar actuar en consecuencia. Eso es creer en uno mismo. Yo soy de esta manera y entonces actúo de esta manera porque es la imagen que tengo de mí mismo y no pasa nada, da igual las circunstancias, yo voy a hacer siempre lo mismo. O sea, si yo estoy en un combate, por ejemplo, en una pelea en la calle y de repente dejo de creer que puedo ganar y decido huir, entonces, claro, he dejado de creer en mí mismo, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y si eso me salva la vida después? Entonces, ¿es algo bueno el no creer en mí mismo en ese momento de actualizaciones y tonterías que hace la gente cuando adquiere éxito y empieza a soltar por la boca todo lo que se le ocurre para dárselas de ¡Ah! ¿Qué puto amo soy? Eh, 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 pero os tengo que decir una cosa, eh. Lo repito, todo esto que vemos aquí a mí me hubiese pasado cien veces peor y a lo mejor todavía me pasa. Lo que pasa es que soy muy listo y lo pongo ahí algunas barreras o lo disfrazo de otras maneras. Pero bien, seguimos. ¿Cómo te sientes? Está completamente en tu mente. Tu mente no tiene nada que ver con tu entorno. No tiene nada que ver con nadie a tu alrededor. Me cago en la leche ronda. Me cago en la leche ronda. Esto lo has dicho para hacerme rabiar a mí. ¡No, no, 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 no! Y esta es la clave, amigos. O sea, tu entorno eres tú. Tú no eres nada sin tu entorno, al igual que el espacio negro es vital para ver las estrellas, la hoja blanca para ver la pincelada negra o los silencios en una melodía. O sea, por ejemplo, si yo ahora no tuviera un fondo detrás mí, o sea, si no me distinguiese del fondo, ¡Fush! me disolvería con la imagen. O sea, no me podríais ver. El fondo es fundamental para destacar la figura y de hecho es lo que hace que la figura se destaque y sin el fondo no hay figura y sin la figura no hay fondo. Así de simple y así de sencillo. Y no puedes decir que no, que da igual alrededor lo que tenga y esto no importa, cago en la leche. Pero si eres una hojita en el árbol y me estás diciendo que da igual el árbol entero, pues no, 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 no. No me hagas rabia ronda, me cago en la leche, que me caes bien. Me llamas arrogante. Yo digo que es una evaluación precisa porque trabajo duro para ser tan buena en lo que hago y estoy orgullosa de mí misma. Bien, vamos a ver. La arrogancia es cuando sentimos que somos una representación perfecta de la descarnada e impoluta imagen que tenemos de nosotros mismos en la cabeza. Y así lo proyectamos. Eso sí, también hay una cosa que lleva razón y es que no todas las verdades son arrogancia, aunque así suenen muchas veces. Eso sí que es verdad. La gente me dice todo el tiempo, no tienes miedo. Y yo les digo, no, eso no es cierto. Tengo miedo todo el tiempo. Tienes que tener miedo para tener coraje. Yo soy una persona valiente porque soy una persona asustada. Pues eso es verdad, ronda. O sea, has tenido demasiado miedo. Vamos a ver, vamos a ver. Como quiero pasar, sí que es verdad que gracias al contraste, o sea, gracias al miedo, sabemos lo que es el coraje, gracias al amor, el odio, la risa, la pena, tal y cual. Sí que es verdad que esta frase tiene un puntito de arrogancia muy gracioso. Porque claro, dices, no, no, yo sí que tengo miedo al igual que tú, pero claro, a diferencia tuya, yo tengo coraje. Y gracias a ese miedo, pues bueno, siento este coraje. Bueno, tú puedes hacer lo mismo, pero no va a ser como yo. Pero lo puedes intentar. Hubo momentos en los que sabía que estaba en una situación terrible, pero también sabía que no duraría para siempre. Esos son los momentos en los que tienes que recordarte a ti misma que esta experiencia es un momento decisivo en tu vida. Pero eso sí, tú no estás definido por tus circunstancias. Bien, ronda. Buena frase, lo cual nos lleva a la conclusión final. Y es que da igual lo que digas, da igual lo bueno que seas haciendo algo, da igual los consejos que des, da igual lo inspirador que seas, da igual lo que entrenes, da igual el éxito que tengas, da igual lo mucho que se te respete o los libros que hayas escrito o lo que sea. Cuando el viento en este mar de la vida en el que vivimos sopla muy fuerte en una dirección, no puedes ir contra él. Da igual los principios que establezcas, o sea, normas de actuación, ideologías, valores, todo lo que quieras. Cuanto más lo hagas, más probabilidades tienes de acabar mandando todo por la ventana, cuanto más intentes amoldar la realidad e incluso tu vida y manera de actuar a un patrón preestablecido en tu cerebro, más te darás cuenta de que no puedes hacerlo. Y ya os lo he dicho, yo era muy parecido a Ronda, incluso peor en cuanto a principios de superación, control, estas historias, juzgaba de hecho a los demás, a los que no habían tenido éxito, de una manera despreciable, les llamaba fracasados, ellos no entienden lo que hay que hacer. Oh, me cago en la leche, son lo peor, yo sí que entiendo porque yo sí que sé que hay que decir esto, confiar en ti mismo, tal, y si sabes y quieres, no sé qué, tal y cual. ¡Bam! Menuda hostia me llevé después, amigos. Menudos fracasos, menudos fracasos más espantosos. Y bueno, los fracasos a uno le acompañan siempre, pero no pasa nada, si sabes, ahí vas surfeando estas historias, qué lástima, me cago en la leche. Ronda y Alberto, los dos. O sea, todo aquello que usas durante tantos años para distinguirte de los demás no te vale para nada, la vida, el universo, te ponen en el sitio rápidamente. Y entonces es cuando llega la depresión, la ansiedad, el sentir una falta de control sobre tus emociones, brutal, y yo no puedo no conseguirlo. ¡Ah! Desastre. Pero ¡ah, amigo! Ahí está la clave, ya sabéis, o sea, nunca tuviste el control ni sobre tus emociones ni sobre absolutamente nada. Ahí ese es el secreto. Simplemente tu situación era tranquila y relajada y tú aprovechaste para establecer principios e ideas sobre cómo tiene que ser la realidad y demás tonterías. O sea que yo, ya que estoy tranquilo y bien y feliz por haber sido campeón o lo que sea, empiezo a decirles a los demás cómo serlo y cómo vivir bien y cómo hacer esto y lo otro, bla, bla, bla. ¿Y por qué? Porque yo he llegado hasta aquí con el trabajo duro, controlando mis emociones, la dirección de todo, yo he marcado el rumbo al 100% y las circunstancias, da igual, lo que me haya pasado da igual, a quién haya tenido alrededor mía da igual, a mí no me ha apoyado nadie. Bueno, sí, me han apoyado, pero principalmente lo he hecho yo porque he sido el que me ha buscado las circunstancias y el que me he controlado todo en todo momento y tal y cual. Sí, seguro que sí. Y nada más, amigos. Esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis mi Instagram en la primera línea de la descripción y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Y nada más, ya sabéis. ¡A entrenar! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.